Las imágenes impactantes que estás viendo a través de la pantalla tienen que ver con lo que pasó hace pocos minutos le dispararon a Donald Trump en pleno acto de campaña en Estados Unidos, en Pensilvania. Lo que estás viendo parece salido de una película de acción pero son imágenes reales que acaban de llegar desde Estados Unidos en medio de uno de los actos de campaña. El expresidente estaba hablando eufórico como siempre. En un momento se lleva la mano a la cara, porque se empiezan a oír detonaciones, la información que llega desde los Estados Unidos da cuenta de una evacuación por parte del servicio secreto de los Estados Unidos. Todo en tiempo récord, el expresidente Donald Trump fue evacuado del escenario este sábado cuando estaba dando su discurso en Pensilvania ante un aparente atentado. Mira las imágenes en tiempo real, se escuchan los las detonaciones la gente que también se tira el piso resguardando su vida, porque hasta ese momento no se sabía de dónde venían esas explosiones, esos disparos eran el comienzo del acto de campaña, llevaba unos minutos sobre el escenario cuando se empiezan a oír las pequeñas explosiones, se lleva en las manos a la cara se tira al piso y fue evacuado por el servicio secreto hasta ahora. El tirador que hirió al expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania ha sido abatido. De acuerdo con la periodista de The Washington Post Merrill-Cornfield, que cita al fiscal del condado de Butler, Richard Goldinger, en el ataque un miembro del público falleció y otra persona se encuentra en estado grave. El atentado se produjo cuando Trump se dirigía desde el estrado a sus seguidores durante el evento en la ciudad de Butler. El exmandatario no resultó herido de gravedad y bajó por su propio pie del escenario, rodeado por sus guardias. El portavoz del servicio secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que la vida del exmandatario no corre peligro. El servicio secreto ha puesto en marcha medidas de protección y el expresidente está a salvo, dijo, añadiendo que se está llevando a cabo una investigación activa. El presidente estadounidense, Joe Biden, se ha dirigido a la nación tras el ataque perpetrado contra su máximo rival político, el candidato republicano Donald Trump, durante un acto de campaña este sábado en el estado de Pensilvania. En una rueda de prensa improvisada el mandatario calificó de repugnante el ataque contra Trump y pidió una condena generalizada de la violencia política. La conclusión es que el mítin de Trump es un mítin que debería haber podido celebrarse pacíficamente sin ningún problema, comentó. Pero la idea de que haya violencia política o violencia en Estados Unidos como esta es simplemente inaudita. Simplemente no es apropiado. Todo el mundo debe condenarlo, añadió. Preguntado sobre si creía que Trump era víctima de un intento de asesinato, Biden dijo, no sé lo suficiente. Tengo una opinión, pero no tengo hechos. Varios mandatarios latinoamericanos han reaccionado al tiroteo que se produjo este sábado durante un evento de campaña del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, quien resultó herido en una oreja. El primero en pronunciarse fue el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien escribió en su cuenta de X, sea como sea, reprobamos lo sucedido al expresidente Donald Trump. La violencia es irracional e inhumana. Momentos después, se pronunció también el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien en una breve publicación en la misma red social se preguntó, democracia. Marcelo Ebrard, quien fuera secretario de Relaciones Exteriores de México con Andrés Manuel López Obrador, también lamentó lo ocurrido en Estados Unidos. Lamento el atentado contra el expresidente Donald Trump. Le deseo pronto restablecimiento. La violencia política debe ser ampliamente rechazada. Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, condenó en los términos más enérgicos el ataque que sufrió hoy el expresidente estadounidense Donald Trump. La violencia no tiene cabida en absoluto en una elección, en la política ni en nuestras sociedades, la oficina del presidente de la República Argentina también repudió el ataque a Trump. La bala que rozó su cabeza no es sólo un ataque a la democracia, sino a todos aquellos que defendemos y habitamos el mundo libre, expresó Javier Milley. Da un mismo modo, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, señaló que el ataque contra Trump debe ser repudiado con vehemencia por todos los defensores de la democracia y el diálogo en política. Lo que hemos visto hoy es inaceptable, enfatizó. El presidente de Venezuela repudió el atentado contra Donald Trump y le deseó una pronta recuperación. Que Dios bendiga al pueblo de los Estados Unidos y le dé la paz y le dé la tranquilidad. Hemos sido adversarios, pero le deseo al presidente Trump salud y larga vida.